Nos permite, vamos a hacer la primera pausa aquí en este programa, estamos a través de el informativo TV Canal 12 de Cablecom y nos da mucho gusto que usted nos acompañe. Adelante, vamos con este corte comercial y regresamos. En Puebla cada segundo significa la oportunidad de hacer grandes cosas. Construimos el centro integral de servicios, 653 kilómetros de carreteras, llevamos agua potable y drenaje a las comunidades más alejadas. Hicimos cuatro importantes distribuidores viales y pusimos en marcha la red urbana de transporte articulado. Hoy, Puebla se ve muy diferente y todo lo hemos hecho sin pedir un solo peso prestado. Rafael Moreno Valle, segundo informe de gobierno. Con el servicio medido de agua potable solo pagas lo que usas. Ha cambiado, ahora que cuento con un medidor, pago lo que consumo que es lo justo. Por eso les recomiendo que no desperdicien el agua potable. Con el medidor ahorro agua y cuido mi economía. Con el medidor yo uso racionalmente el agua y detecto fugas en mi domicilio. Gastar con cuidado y racionalmente la que tenemos, a eso le llamamos la cultura del agua. Si te mides, ahorras. Suapame. ¿Tienes los dientes chuecos o en mala posición? Romano Vital Dem te ofrece el mejor tratamiento de ortodoncia para corregir la posición de tus dientes. Encuéntranos en Boulevard Los Arcos 2706, Colonia Chapulapa. O haz tu cita con el Dr. Jonathan López Romano, especialista en ortodoncia y ortopedia maxilofacial. Al 44 5 20 22. Estamos generando las obras más grandes e importantes de la historia de Atlixco. En este año hemos pavimentado más de 150 mil metros cuadrados, con lo que podríamos pavimentar tres veces el área total del Estadio Azteca, o la distancia entre Atlixco y Puebla. Seguimos realizando obras que trascienden. Atlixco, juntos lo hacemos florecer. Por tu seguridad y la de tu familia, estamos preparando mejores policías y equipándolos con la más alta tecnología. Este año se ha invertido en los cuerpos de seguridad como nunca antes. Seguiremos trabajando por tu seguridad. Atlixco, juntos lo hacemos florecer.